ve como se puso tu puesto te vas a cortar una oreja un ceñido lo trae si esta muy apretado? no? seguro? si como trae la oreja del otro lado mira mas o menos por mi casa esta por toda esa calle no hombre pues si por cual? por esta que fue como esta camino aqui por la otra por la de atras aqui esta en medio de la capilla hoy lo nada como que esta la panzona esta preñada hoy nomas que tal amigos sean bienvenidos a un nuevo video de Ed Ban Show se preguntaran porque traigo esta playera a lo mejor van a pensar que vamos a ir a nadar o que vamos a ir a donde podrás ser bueno cuando te pones a playera a donde vas a ir? al batros o como se llamaba? al club de playa amigos el dia de hoy traemos esta para protegernos pues del solecito porque esta calientisimo el dia de hoy ahorita esta caliente la cosa aqui en la patilla esta picando en la pierna esta agarrando un dedo ahi esta picando ahi el dia de hoy Edgar es un dia muy caluroso es dominguito al dia que se graba este video los domingos normalmente en la patilla no hay mucho que hacer la neta entre semana hay mucho que hacer ni entre semana menos en domingo obviamente es un dominguito familiar ya comiste ya visitaste al abuelo a la abuela pero a la querida al hijo que tienes con la otra señora que ya se dejaron y asi y entonces por la tarde dices le hablas a tus camaradas sabes que tengo ganas de desestresarme de salir de la rutina a Patzingán es un valle es un hoyo prácticamente rodeado de cerros en el cual el dia de hoy nos aventuraremos Edgar iremos a nuestra primera ruta que te parece? el dia de hoy amigos vamos a ir a una ruta vamos a ir a visitar la zona mas alta de Patzingán un mirador muy bonito donde podremos apreciar pues todo el valle de Patzingán el cerro del húngaro el cerro del húngaro efectivamente y pues hoy nos vamos a ir hasta la punta nos vamos a sentar en la punta en la punta nos vamos a ir hasta la punta del iceberg vamos a ir al cerro del húngaro amigos y este para eso necesitamos un equipo profesional de personas integrantes rescatistas rescatistas el dia de hoy voy con ustedes Antonio Aguilar Antonio Aguilar Antonio Aguilar man Alfredo como te encuentras este dia? de este lado era este di tu nombre tu edad y porque escogiste esta carrera porque me llamo Luis viejo sabroson año año tengo 28 años 28 años estoy de 1994 y me gusta me vienen esto porque porque me gusta con ustedes hacer videos bueno una explicación mas clara no pudo este existir tambien nos acompaña pues la mujer del equipo no ella no puede decir tu edad tengo 15 bueno tiene 15 años dice ella que signo zodiacal eres? escorpio es un escorpio si todos los escorpios son así todos los escorpios son iguales el dia de hoy le queremos agradecer a nuestro amigo Luis que nos va a prestar este bonito aparato el dia de hoy nos vamos a ir en este aparato que sinceramente hay que reconocerlo no es nuestro obviamente no tenemos los recursos para comprarlo el paletero si el paletero si pero tiene prioridades el gasta en otras cosas si gasta mucho dinero este regalando prestamos a la gente amigos el dia de hoy vamos a ir en este bonito Polaris de 4 plazas que nos prestaron se puede decir quien lo presto o no? si bueno nos lo presto nuestro amigo Javi esta muy Javi de patrón esto entonces nos dijo llévenselo al cerro jálenlo para ver si funciona bien para después yo aventarme una ruta yo creo que vamos a ir a grabar a barandillas vamos a ir a barandillas porque aquí viene la patrulla amigos así que ahorita les vamos mostrando vamos a agarrar el camino ya hacia el cerro del húngaro bueno mira te voy a decir algo mira yo ya lo he estado bueno tu y yo ya lo hemos estado calando y sabes que esta madre te entra mucho aire y polvo en la cara si no aquí mira obviamente pues no tiene aquí los quizás déjame subir a mi niño porque y abróchalo que le suceda algún accidente abróchalo como si fueras a pilotear un avión este el único que ha piloteado pero son churros ahí va así ya no así el paletero se va a ir así porque no se lo pongo a poner pero pero pues no le vamos a dar resi ni nada no se puede ah paletero les traje equipo bueno Edgar aquí hay uno que que te lo pongas no pues igual que se lo pongo este lo hice o el pespa lo hice y tu se te voy a poner pues así no le doy un poquito en los ojitos ah bueno segura segura ponlo tu para tus ojos para para Luis le traigo uno especial jajajajaja por favor póntelo es para que no le den el polvo en los ojos si es para que no te den el fuego Ese, mira así, pura ya, pura adicta entra ya. Vamos amigos, porque nos espera una buena aventura, así que acompáñenos, ¿a dónde Luis? Al otro video. Al otro video. A las antenas, al cerro de Lóngaro. El cerro de dónde? Oye, ven, ven como se puso esto. Te vas a cortar una oreja. Un ceñido lo trae. ¿Sí está muy apretado? ¿No? ¿Seguro? ¿Cómo trae la oreja de los dos lados? Luis, ¿estás viendo cómo trae este puesto en la oreja? No me lo hace quitar. No, no te lo hace quitar. No, ya quítatelo, te va a mochar la oreja. Ahorita si quieres quítatelo en el camino te lo pones para el pueblo, porque la neta sí va a estar un chingo de tierra. Vámonos chiminiquillos. Saludos para los chiminiquillos. Bueno raza, pues aquí vemos a la gente intrepida para chingar. ¿Oílo? ¿Oílo? ¿Quién sabe qué tanto grito el morrillo? Qué jerga tan diferente hay aquí, verdad? O sea, mira, pasas de ahí de la pavimentada para acá y es una jerga... No, de hecho hasta cambia el horario de ahí para acá. Sí, sí, sí. Son dos horas menos como en Estados Unidos. ¿Quién sabe qué dijo el niño, verdad? Ábransela. ¿Quién sabe qué? ¿Qué grito lo hizo? Ábransela. No dije nada. Miren raza, este es el famosísimo... Bueno, no sé si famosísimo, ¿verdad? Pero el cerro del... ¿Del qué paletero? Del Úngaro. ¿Del qué? Del Úngaro. Del Úngaro. Del Úngaro. ¿Y ahí sacan materiales también? No, pero como que ya se lo andaban acabando y como que ya le pararon, ¿verdad? Existe la leyenda de que ese cerro... ¿Es qué? Es un volcán de agua. Es un volcán de agua. ¿Si has escuchado eso? ¿Lo hizo? Sí. En mi vida, de tantos videos que he visto en YouTube, le pongo volcán de agua. Nunca he visto algo parecido. Ni yo tampoco, amigos. Pero dicen que allá, la punta de ese cerro... Ahí tengo una chiva amarrada. Allá hay una chiva amarrada. Y vamos a ir a verla esta tarde, paletero. ¿O tú qué opinas? Sí, vamos a ver ahorita. Para ver si está todavía allí. Ya está. Ya llevamos provisiones. No, y les voy a decir, a ver, ¿qué llevas tú? Ah, un suerito. ¿Andas crudillo o qué? Ay, amigo, pues tú también andabas conmigo. No, pero miren, yo traigo mi suero de horchata. Yo traigo mi suero de coco. Amigos, vamos a ir hasta allá arriba. La neta, se ve lejos. Miren. Ahí están. El bonito vaya a Pachingán. Y se avienta, mira. Qué chulada. Así es, amigos. Como pueden ver, está el calor recio aquí en nuestro bello Pachingán. Pero vean qué bonito cielo. Despejado. No creo que más bello que los ojos del paletero, eh. No creo. A ver, esos ojos vidriosos. Vidrieros. Vidriñas. Se ve guapo el viejo. Ah. Ahí lo hizo, pues la... Estaba conviviendo con sus hijas y pasamos por ella. ¿Hala dejó encerradas? ¿Sí? No. ¿Encerraste en mi hija? No, no hay de otra, no hay de otra. Les digo, gente, vamos a ir hasta allá arriba y les vamos a sacar unas tomas con el dron para que puedan observar lo bonito que es el Valle de Pachingán. Vamos a darle despacio porque de todo modo no es de nosotros. Es la primera vez que venimos hasta esta ruta. Hasta aquí está la verga. Sí. Hasta allá. Hasta allá está de lejos. Sí está algo lejos. Y obviamente vamos a ir muy despacio con los pedos necesarios porque ya lo dijo Edgar. El aparato no es nuestro, así que hay que cuidarlo. Y luego para llegar ahí, por lo regular siempre se ocupan motos este... De doble propósito. Ajá. Y... Dicen, dicen que lo prestado ojalá más, ¿verdad? Pero no, no lo vamos a... No lo vamos a descubrir en esta ocasión porque no queremos tampoco endeudarnos. Así que si lo llegamos a dañar, yo creo que va a tocar ceder los derechos del paletero aquí allá. Sí. Eso se puede. ¿Algo de musiquita o qué? Algo de musiquita para el camino. Vamos a agarrar ya la ruta para allá y les vamos a ir dejando unas tomitas que vayamos encontrando del bonito paisaje del Valle de Pachingán. Bonito pero caluroso, la verdad está calientísimo, está todo árido en este momento. Ojalá después podamos volver cuando usted ya verdezón el cerro. Pero mientras, acompáñennos en esta ruta, la ruta del cerro del húngaro. Paletero, ¿cómo es el vistón? Bien, bien chido, se ve bonito. Oye, ¿bienes bien molido, ah? A ver, ¿si te pusiste los lentes para el camino? No. ¿No se los puse? Le apretaban los ojos, creo. Me voy a hacer un chante de poca madre. Si entendieron la referencia, déjenlo en los comentarios, amigos. Vean nada más qué chulada, qué vista tenemos aquí en las antenas, en el mirador de las antenas, en el cerro del húngaro. Vean nada más, el Valle de Apatzingán. Muy, muy bonito. No manches, como amo mi ciudad, wey. Ahora sí. Como la amo. En especial por toda esa pinche gente culera, pero... Quitando eso, no manches, me encanta vivir aquí, eh. Si está bonito. Oye, paletero, nada más ten cuidado, no te vas a acercar mucho, porque recuerda que no tenemos seguro. Oh, sí, pues vale este. A ver, paletero, encuentra tu casa desde acá. No, no, no. Más o menos por mi casa, pues está por toda esa calle. No hombre, pues sí. ¿Por cuál? ¿Por cuál? Por esta, que es como esta camino aquí. Ok. Por la otra. Por la de atrás. Ajá, por la de atrás, aquí se mira la capilla. Hoy lo nada. Este lugar, este lugar, la neta, la neta está bonito. Sí. Está muy bonito. ¿Ya has venido para acá? No, es la primera vez. ¿Cómo para qué se te antoja este lugar? ¿Traer a alguien o qué? Sí. Sí, a traer unos colesionitos aquí y hacer una comidita aquí y yo no puedo caer. No sé, no me gusta para una primera cita aquí la neta. ¿Por qué? Mira, lo hubiéramos grabado cuando pasamos. Ahorita en la bajada. En la bajada. El terreno está muy accidentado. De más. Obviamente en un carro ordinario no puedes subir. Jamás. Jamás subirías en un carro ordinario. Pero miren por aquí hay motos. Obviamente con el Razer se puede llegar. Hay pañales de gente cochila que no nos juntó. A ver, le lo hizo. Manda un mensaje para la gente que viene aquí al mirador. No, pues que no sea tan cochila, no manches. Miren. Mira ya, los vasos tirados. Llévense su basura. Si vienen aquí, llévense la basura. Sí, raza. Si vienen para acá, la neta. O sea, está bien. Vengan a contemplar el lugar. Vengan a contemplar todo lo que ofrece el mirador. Pero llévense su basura. O sea, ¿qué les cuesta? Yo no lo hice. ¿Qué les cuesta? El paletero se conoce. Conoce toda la zona. Oye, dice el paletero. Allá, allá está mi casa. Allá. Allá. Por esta calle que va derecho, a la de atrás está mi casa. Ah, mira. Jamás en la vida. Allá es una alberca. Es una bomba. Hombre, yo no. La neta, no es este. Es difícil. Es difícil ubicarte. ¿Dónde? Ahí, para que quieras comprar un terrenito. Ahí va a estar bien. Para ir a invadir por ahí. La neta está muy bonito aquí. Y estas son las famosas antenas. A las que la gente viene. Obviamente, hay gente que viene. O sea, a consumir ciertas cosas. Sí, de madre. A echar de madre para acá. Quiero hacer un, quiero hacer un giveaway. Tú, Iván. ¿Qué vas a regalar? Voy a regalar a la gente de Make it, pues. A la gente de Make it, tú. Que vayan a mí. Que vayan a mi Instagram. Ajá. Y... Y... Voy a regalar 200 pesos. Ah, ya dijiste, eh. Sí, pues. Les voy a poner así de esos de... ¿Cómo dicen? Dinero de retiro sin tarjeta. Ok, un retiro sin tarjeta. Ah, pero la primer persona que me diga quién... Obviamente, nada más aplica en México. Ajá. Quien me diga en dónde aparece Borónica. ¿En qué video aparece Borónica? ¿En cuál? La primera aparición del mundo, del universo Ed Van Show. Ok. Amigos, si te quieres ganar 200 pesos, ve al Instagram de Edgar. Y... Pero va a subir una historia, me imagino. Mmm... Pues no. O sea, ahorita... O a partir de que vean el video, que te manden un mensaje. Ajá. Y me digan, Edgar, y síganme por acá también. Bueno. Gánese 200 pesos. Deretiro sin tarjeta en un cajero. Y... Se van a llevar 200 pesos. Y adivina la trivia. ¿Cuál fue el primer video en el que apareció? Borónica. Borónica. Amigos, por cierto, en el camino no les pudimos grabar porque pues venimos atentos. Pasó un venado. ¿El venado qué pasó? Gordote. ¿Era venado dijiste? Sí, era venada. Si no... Pero, ¿tiene cuernitos? ¿Tiene unos cuernitos chiquitos? No, por eso. No, hay mujeres que tienen cuernos. No, no. Que las venadas... Las venadas... Las pueden... Mira, mira, mira. La gorra se ve como levantadita de aquí. Como que trae cuernos. Es que las venadas tienen nada más un pico. Y los venados tienen varios. Ah, ya. Yo eso no lo sabía. Pero si era... Y estaba como que estaba panzona. Estaba preñada. Ay, no más. Ay, no más. Ay, no más. Ay, tío. O sea, que salieron unos buenos chuletos de esa venada. No, lejos. No, pero... Pero, ¿sabes qué? Eso me extraña mucho. Es bien rarísimo. O sea, fíjate, aquí está la civilización, por así decirlo. Y... ¿Quién lleva un penota? No necesita. Es un vato. Es su esposo. ¡Ah! 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 Oye, te iba a decir. Este... Es bien raro, ¿no? O sea... Yo pues cuando estés de mis tíos y todos esos que van hacia... A hacerlo. De casa, pues... Pues se van bien lejos. Sí, sí, se van a la sierra. Es que en realidad no está lejos. O sea, ven el Valle Apatzingán. Del inicio del camino aquí serán 10 minutos de camino. Sí. O sea, está relativamente cerca. Puedes venir con tus amigos a tomarte una cerveza, a sacar unas fotos, a pasártela bien. Pero como lo hice, lo hice. Hay que cuidar. Hay que cuidar aquí. Ahora que si vas a cumplir 15 años, tú se ve chulo así para que vengas y comete una sesión aquí. Y también si te encuentras un animalito por ahí en el camino, respétalo. Respeta su hábitat. Porque al final de cuentas somos nosotros quienes estamos invadiendo su espacio. Sí. Oye... ¡Respétalo! Comúnmente aquí, o sea, este es el cerro del húngaro. Ajá. Pero aquí ya esta parte de la punta le dicen las antenas. ¿De qué se llaman las antenas estas? Son de Telmex. Amigos, si tú eres alguien que sufre de vértigo. Ah, y de comisión. Ahí trae, mira también. Si tú eres alguien que sufre de vértigo, también está complicado que vengas. Porque aquí hay una pendiente, no sé si se alcanza a ver. Que si te acercas y es que vas a... No, y aparte un descuido. No, sí. ¿Sabes qué se entran? Como en la película de Sangre por Sangre, cuando le da la patada así. Ajá. Y el vato se va rodando. Sí. Venero Spider. Pero para esto está muy pensativo. ¿Qué tanto piensa el hombre? No, no. ¿Quisieras que Boros estuviera aquí o qué? No. No, ni yo. No, la neta ni yo. Amigos, a continuación les vamos a poner unas tomas con el drone para que puedan contemplar el valle Apatzingán. Les decía, miren, bueno, a ver si se alcanza a ver aquí en la toma. Todo, toda la cordillera, todos los cerros que tenemos alrededor hacen que Apatzingán queden en un hueco, lo cual lo hace un lugar muy caluroso también y con pocas corrientes de viento. Al igualmente se dice que si hubiera un diluvio podría inundarse o que si se derrumbaran los cerros que rodean Apatzingán, quedaría sepultado. Exactamente. Lo dice que se tapa como un baño pues. Como las tunas. Se taparía todo el agua. Todo el agua. ¿Sabes que mucha gente dice eso? Yo la neta no soy científico, mucho menos militar. Así es. Y, por qué chulada, Apatzingán es bonito. Con todo y todo lo que tiene, con todas las cosas malas hay que decirlo. También tiene sus cosas buenas, es muy bonito. Que incluso el clima para acá ya cambia, eh. Está más fresco. O sea, de 10 minutos que te trasladas hacia acá, ya yo creo que sí está como por mitad del clima de caliente. Mira, a veces no se alcanza a percibir nosotros, pero en el video a veces se mete en viento. Yo creo que, a ver, a lo mejor se están metiendo viento. Probablemente están escuchando la corrida del viento. Vamos a meter las tomas ahí para que lo chequen. Las tomas con el dron del valle, Apatzingán y del cerro. El húngado. El húngado. Ah, y cuidadito que se roben las tomas, eh. Les tumbo el video, eh, malditos. Los oros abones. An 생각이, an — En el camino, Gracias, que eso hay que suceder de mí. Los oros abones. Acho que la motorcycle es un gran brato de el leve des Dalzón. Rafa, pues ya vamos de aquí a las antenas Porque se está haciendo noche Y no queremos tener algún problemilla Por ahí en el camino Por acá vienen los muchachos, ¿cómo vienen? ¿Todo bien? Todo bien Amigos, esta es la ruta del Cerro del Húngaro Es una ruta muy cortita Pero es bonita, se disfruta el paisaje Tal vez no se escuche muy bien por la cuestión del viento Por el ruido del aparato Pero ya vamos a bajar Por aquí vimos que ya llevaron bastante gente a echar su cervecita Saludos, bendiciones Y ahorita les mostramos ya Llegando para Singán Si es que llegamos Sanos y salvos Pues así se terminó la ruta Del Cerro del Húngaro Estábamos ahorita allá Pero ya llegamos aquí otra vez abajo Porque a la noche está peligroso para caer rumbos Ah, viejo Pero tú no le tienes miedo a nada, ¿verdad? No ¿Y a la policía? Tampoco Pero está difícil Mira, te iba a decir algo Mañana es 14 de Febrero Ajá Pues tú ahorita, como quien dice ¿En qué estado estás? Soltero, casado, divorciado, viudo Estoy soltero Ah, solterito Para todas las... Para todas las damas Ah, bellas Oye, ¿cuántas veces ha quedado soltero este año? El año lleva como cuatro veces que queda soltero Y no llevamos ni dos meses Y ya va a sacar el segundo mes Bueno, pero como Iván que tiene pareja Yo que tengo pareja Es lo que le iba a preguntar O sea, ¿qué nos recomiendas regalar, güey? Pues mañana es 14 de Febrero ¿Ya es mañana? Ya, güey O sea, que para el día que está viendo este video Ya pasó, obviamente Sí, ya pasó, amiga Un regalito Pero Febrero es el mes del amor, ¿eh? No, no te preocupes Todo el año, todo el año que era, amor Mira, yo te voy a decir algo Si tu pareja se tiene que esperar Hasta el 14 Para darte un detalle La neta, ahí no es No es que seas materialista Pero ahí no es Te voy a ser sincero Yo precisamente el 14 No es como que Ay, así Un gran regalo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a mí me gusta En cualquier fecha Ahora que Que no sea una fecha especial Si yo voy por la calle Y veo algo que le gusta Que me gusta para mi chica Y hay modo Se lo compro Si no, ella entiende Sabe que no hay modo Entonces el 14 de Febrero Es todo el año El día que puedas Y que tenga la oportunidad Ah, mi amor Mira, te traje un chocolate Mi amor, te traje una rosa Ah, mi amor Te traje una bolsa de luz buitón Ah, mi amor Te traje una deuda De copia, enviar paga, por favor Ay Mira cómo está este carro La neta, sí Me gusta comprarle un día Este, comprarle uno al paletero ¿Está bonito el carrito? Un condito Híbrido Híbrido Ah, oye, por cierto Te pego un regalo Que te mandaron aquí Hola Mi amigo Al cabetero Hola, la llave de ahí La llave ¿Se lo mandaron, viejo? ¿Se lo mandaron? Sí, lo mandaron ¿Te lo mandaron? Ah, eso es este Para que sean algo Porque ahorita lo recogimos De que no chambeó hoy Entonces le dijimos Toma, hoy no trabajaste Es domingo además Bueno, domingo ni trabajas Sí, son los lunes que no trabajo Nada Los domingos no sales a vender Los lunes no trabajas Pero está bien Los lunes no trabajo ¿Los lunes no trabajas? Sí, trabaja No, yo los domingos Es cuando dice que no trabaja Pero está bien Sigue que Llegas con una morisquetita Para tu jefa Una chavindequita Lo que tú quieras O pagas tus deudas Pero que sea para tu familia No para otros lados Entonces, ¿cuál es el consejo final Que nos das? Pues, un ramito de flores Y unos chocolates Está bien Yo pensé que iba a decir unos chicles O una herida a cenar también O también una salida a cenar Mira, te voy a dar, mira Un tip Unas holes negras Te las pones en la boca Y le das un beso Y a ver qué, a ver qué No, no No, dime No me la cesa ¿No te lo sabes qué? No Mira Unas holes ¿Conoces las holes? Las que son así Pero cómpralas de color negras ¿Ok? Ajá Ya después Las pones aquí en la boquita Le das un beso Pero a tu chica, pues Ah No, pues Así sí Ah, pues No, el paletero Yo sé que se saben otras cintas mejores Ah, sí, sí Este, va a decir Un PTR Un letra de soldar Claro, ni que fuera Puntanero Ay, ay La neta Me la pasé muy a gusto El paletero hoy domingo Sí, yo también Comidito Celebrando el día del amor La amistad Pero Es el meros del amor Ya lo dijimos Hay que hacer un intercambio Sorpresa Sí, sí Pero que no sepa este El paletero Sin nadie No, un intercambio sorpresa Donde a ti te va a tocar Regalarle a alguien del equipo Obviamente A cada tiempo es alguien distinto ¿Verdad? Y Vamos a ponerla barata Este Porque es algo simbólico ¿Qué te parece? ¿Cuánto? Un cien pesillos Un cien pesitos Para regalar algo Que digas Ah, fui a la tienda Y le compré Y me acordé Un doce de coca colas Al paletero Antes de Yo sé que le gustan las cocas Sí Y ya vale Quiero que pongas el altavoz No, no Que lo pongas Vamos a agarrarse aquí el video ya Vamos a agarrarse para que él atienda su llamada Y amigos Pues no olviden suscribirse Ah, y luego ahí anda un prospecto también Para un prospecto lomo ¿Verdad? No, ni nos alcanzamos a saludar el día de hoy Le vamos a presentar a un camarada Que queremos estar invitando Para que ustedes nos digan Prospecto 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 Unos van, otros vienen Pero Aquí Es Van Show Siguen Aquí va a seguir Me vaya yo Se va a llevar Te vayas tú Es Van Show va a seguir Así es Bueno, vamos a tener Porque llegan a la camioneta Y no nos van a dejar Nos van a atropellar Nos vamos a ver un próximo video Bye Un día Un día Un día